¿Cómo viene Lizardo con los ensayos? Lizardo viene muy bien, eh. Ojo al pío. Ojo que va a sorprender. ¿Te puede sorprender? ¿Viste algo? Baila, baila, baila. ¿Y sabes qué? Lo que estuve notando también, Ángel, en la previa con todos los participantes... Sí. Es que te tienen miedo. Hacen miedo. Hacen miedo. Yo le digo eso. Lizardo principalmente. Vos me sufriste como jurado, Lourdes. Por eso, digo, sí. Hacen bien en tenerte miedo. Vuelvas a sorprender. Sí, sí, sí. Me ha pasado con gente que le tengo cariño, Lourdes o con Laurita o con Pedeval, con un montón de todos los que nombramos acá. Y cuando les toca, les toca. Chicos, lo lamento con Cintia. No vas a andar regalando nota como parece que va a ser Pampita con Barbie Franco. Eso es mentira para mí. Ah, vos te lo de Barbie Franco te tiene loca. ¿Qué pasa si realmente en tu primer gala te pone un 10 Pampita? No. ¿Y hay que hacer una fiesta o no? No, ella me aseguró de que me va a poner 10 todas las galas. Una cosa es que venga Pampita y te diga, mira Barbie, me encanta que estés en la academia, gracias por el autito. Y otra cosa es que te diga, mira Barbie, la verdad que te quiero tanto que te va a poner 10 cada vez que salgas a la pista. Para mí me va a poner 10 por como ella me lo dice y por como yo siento como ella me lo dice. ¿Entendés? ¿Cómo tenés que hacer lo que ella te asegura, Barbie? Me va a poner un 10. Las primeras tres galas te apuesto que me va a poner 10. Si Pampita pone 10. Claro. Yo al próximo ritmo me vengo y arranco con un cero para Barbie. Bueno, atención, ¿eh? Atención porque se pone todo muy picante. Lo va a hacer, lo va a hacer Ángel. Ángel de Brito dice que si Pampita le pone un 10, en la siguiente ronda él directamente le pone un cero. Lo banco. Lo banco. Se llama justicia. Se lo advertimos acá. Y aparte, vivo Ángel. Somos el manual del bailando, que nos escuchen los participantes. Pero escúchame, muy vivo Ángel, porque claro, él en esa primera gala no puede escuchar el día de Pampita y decir no va a parar. Te puso un 7 y te bajó a 0. Por eso, para mí cuando baila Barbie, la que primero tiene que puntuar es Pampita. Y a raíz de eso ver qué ponen los demás, juramos. Además.